si quieres esta y otras fantásticas figuras visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción qué tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a ultra magnus de combiner wars clase líder y pues si haciendo nuevamente remembranza a esas figuras que uno que tanto amamos solo que ahora viene en otra modalidad bueno la actualización del vehículo me parece más que excelente no tiene por qué ser a fuerzas igual al camión chato al que estamos acostumbrados viene muy apegado a los colores del del g1 y sobre todo de la figura no tanto del personaje y bueno también viene con este cuate que se llama amigos amigos no se llama se llama mínimos ambos y pues este pues este pequeño vehículo que viene aquí que se no tiene llantas por lo que creo que él evita y pues vamos vamos primero a transformarlo no la versión de atacar a este cuate pues viene como este alfa centauri no como se llama es el creador de óptimos ya saben cuál y mendiga pieza pequeña pero como da lata y va y va y va y le tiró una pierna ahí está este es mínimos ambos bueno este este es mínimos ambos bueno y que tiene de extraordinario este cuate bueno según la la este la historia de los cómics de ley bueno no lo he leído no no he leído los cómics pero si estoy este medio documentado mira ni se para este cuate y quédate y quédate bueno se supone que ajá bueno ahí quedarte tirado ahí no te muevas no te levantes ahí quedate no te levantes se supone que que ultramagnus eh tiene una armadura como muchos sabemos eso ya viene replanteándose desde hace mucho tiempo bueno resulta que ultramagnus y pues ya muchos de ustedes deben saberlo muere y pues la armadura eh viene a ocuparla el precisamente bueno eh la transformación es eh básicamente pues lo lo mismo que que muchas otras figuras no aquí abajo aquí abajo aquí atrás se le baja esta se puede decir que plataformas y pues por ahí suben los vehículos no vamos a transformarlo ya no para esto bueno ya bajamos esto de ahí no no los necesitamos bajar vamos aquí a separar estos también nos separarlos vamos a dejarlos así por el momento eh las piernas de aquí vamos a separar estas piezas de color rojo de aquí vamos a separar esta pieza que viene siendo el pecho del robot bueno en este en este caso no es un robot es una armadura así que vamos a así como está vamos a bajar lo que van a hacer las piernas vamos a subir la toma de aquí vamos a subir estos y estos los vamos a girar hacia atrás de esta manera y por acá atrás por ahí dentro hay unas muescas para sujetarlo que no alcanzo a ver jejeje ahí está el pie lo echamos hacia adelante esta pieza la doblamos hacia arriba y luego hacia atrás y aquí hay un poste que íbamos a hacer lo mismo echamos hacia atrás la pierna la sujetamos con el poste que por ahí se ve el poste aquí se ve el poste lo sujetamos allí subimos esta pieza blanca echamos el pie hacia adelante de atrás el mismo procedimiento aquí ya estaba doblado todo esto ya vamos a medio cuerpo ahora vamos a echar hacia adelante todo esto aquí la cabina se separa la giramos y en la parte de atrás vamos a deslizar y aquí bajamos todo esto bien aquí los brazos los vamos a o las piezas que ahorita no son brazos vamos a echarlas hacia atrás aquí subimos todos estos armatostes hasta que siga clic ahí está ya va tomando forma qué bonito se ve en la pantallita de la cámara se ve otro tipo de azul aquí vamos a subir estos estas cosas que van a cubrir los brazos flexionamos aquí un poquito y ya casi está listo ya casi ok ok de aquí de la cabina se abre para qué bueno primero pues para revelar la cabeza no que está muy duro y tengo miedo de que se vaya a tronar bueno pues en esta parte o en este paso la cabina queda abierta como si fuera un una cabina una cabina de hecho tiene ahí unas unas muescas aquí y acá que supongo yo vamos a subir más son para que este cuate meta ahí sus manos como si fueran las palancas para controlar este meca no lo voy a sujetar pero bueno es la idea no cerramos la cabina lo que es la cabina y queda ahí expuesta queda expuesta la cabeza de de este cuate de mínimos ambos ambos y ahí bajamos la cabeza de ultramagnus ahora levantamos el pecho y ahí tenemos amigos y amigas transformado a ultramagnus ahora tripulado por este cuate lo cual me resulta un poquito raro porque no estoy acostumbrado a esas historias no este aquí nos faltaba poner los lanzamisiles aquí clásicos que van en los hombros y si ustedes observan el parecido a los dibujos de la idw son muy 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 fieles tanto los colores como las formas no de aquí del pecho todo esto a mí me parece una figura muy bonita pero aquí viene el pero se siente muy frágil se siente con poca masa se siente chafa la verdad pero no por el material sino por la la no sé tiene un algo no que algo que se me hizo bien raro por ejemplo en mi figura las lo que son las ingles aquí esta pierna queda más separada de aquí del medio que esta y esto también pasa algo raro con con las articulaciones de cuerda que tienen dentro pero una pierna queda más separada que la otra del cuerpo bueno no separada bueno separada de este lado pero más angulada y lamentablemente aquí no tiene tornillos para poder desensamblar estas piezas que son las que tienen la cuerda hacer algún ajuste y volver a armarnos son remaches y de hecho yo creo que aquí también tiene remache no es un tornillo algunas piezas aquí y acá algunas piezas deberían ser tornillos y no lo son por lo que yo creo que en alguna reparación nos va a doler el no poder hacerla bueno trae dos armas y pues las puede empuñar lo malo es que las los dedos que aquí abre como ya se dieron cuenta pues están un poquito flojos no no tienen fuerza pues bastará con con eso para que se den cuenta que que se caen muy fácilmente lo cual me resulta muy decepcionante bueno una modalidad que viene este para estas armas es unirlas quitarle los lanzamisiles que trae que ya le pusimos en los hombros y aquí unirlas para formar un mazo que parece más se me acordó del chipote chillón no sé por qué y pues aquí metemos esta cosa me hubiera gustado que quedara más arriba pero pues no se puede y creo que esta muesca de aquí sirve para que se deslice en el plástico azul aquí aquí mero y ya nada más cerramos un poquito la mano y queda ahí este más o menos posable bueno no posable dispuesto ahí en la mano vamos a hacerle una comparación de tamaño y que mejor que otro líder class de esta línea de clásicos me gusta más la masa de este cuate el cómo se siente a la mano los colores no sé cómo se aprecie ya en el video final aquí en la pantalla se ve en azul rey pero no son azul rey son es un azul tirándole a a verde no se ve verde es tirándole a verde o sea deja de ser azul para empezar a aparecer verde es muy parecido como les digo es muy parecido ese azul al de al G1 al juguete G1 si tienen por ahí ustedes el G1 pues ya se darán una idea articulaciones pues puede girar los brazos completamente esas articulaciones de cuerda siento que se van a fregar muy rápido gira los antebrazos muy bien los codos vienen en una articulación de cuerda las piernas pues ya vieron también que traen su articulación de cuerda hacia los lados pero solo en un rango hasta aquí deja de tener cuerda y este tiene cuerda todo no sé si estará mal puesta la cuerda o ya esté echada a perder gira las piernas completamente las las rodillas las puede doblar bastante bien los pies pues los puede mover hacia adelante y hacia atrás esto es parte de la transformación y paredes de contar está muy bonito no es no es la quinta maravilla están dejando mucho que desear algunas figuras de estas líneas nuevas sobre todo porque Hasbro está economizando a lo bestia yo hubiera preferido un Voyager un Voyager un poquito grande para que le dieran más este más masa más detalle más colores más colores más presencia más al gusto de los coleccionistas veteranos porque estas finalmente son enfocadas para nosotros pero bueno este es lo que hay somos coleccionistas de transformers y pues esperemos que los tiempos mejoren para que nos den mejores figuras amigos amigas gracias si les gustó el vídeo pues no se olviden de darle manita arriba este compartan el vídeo con sus amigos este fue trooper y este de aquí fue ultramagnus de combiner wars clase líder nos vemos el próximo vídeo cuídense chao chao chao